En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estimados ejercitantes, nos encontramos ahora en la tercera semana de los ejercicios, que es la semana más hermosa, porque es la semana en la cual contemplamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Y en esta semana, nuestros propósitos se tienen que ir confirmando, es decir, tienen que tomar más fuerza a partir de los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Y de los ejemplos de nuestro Señor, sobre todo en su pasión. Algunas consideraciones generales. La pasión de Cristo es inagotable, en primer lugar. La podemos contemplar todos los días, y siempre sacaremos nuevos frutos, nuevas enseñanzas, nuevas lecciones. En el lenguaje de San Ignacio dice sacar frutos, es decir, sacar provecho. En la pasión de Cristo hay miles de aspectos que se pueden considerar, personas, sus gestos, sus palabras, los personajes principales, Jesús, la Virgen María. Considerar el corazón de Jesús, su alma, o también su silencio, sus dolores, sus dolores físicos, los personajes secundarios, los diversos tormentos, la crueldad de cada uno, su duración. El fin por el cual padece nuestro Señor, que es por nuestra salvación. Es decir, hay miles de aspectos que podemos considerar. ¿Por qué la pasión de Cristo es inagotable? Bien, es importante otra consideración. Recordar que aquí, cuando consideramos la pasión del Señor en la tercera semana, se tratan de contemplaciones. Es decir, como enseña San Ignacio, haciéndome como un esclavo indigno, debo escuchar, debo ver, debo tocar, debo gustar, debo mirar el misterio que tengo delante de mí. Y sacar provecho, es decir, sacar fruto. Es decir, no se trata solamente de una película, sino que yo tengo que estar dentro de la escena que voy contemplando para sacar fruto. Es decir, ir viendo qué puedo yo aplicar en mi vida o a mi vida los ejemplos que me ofrece el Señor en su pasión. Es lo que dice el padre Leonardo Castellani, que si la contemplación está bien hecha, dice el padre, tiene que producir en mí frutos estupendos en palabras y obras. Es decir, la contemplación de los misterios de la pasión del Señor tienen que cambiar mi vida también. Tiene que producir frutos estupendos en palabras y obras. Sacar frutos, como cuando me acerco a un árbol, un árbol de durazno, lo miro y trato de elegir cuál es el mejor, el más apetitoso, el más sabroso. Sacar frutos. Yo tengo que ir sacando frutos para aplicarlos a mi vida. Eso es lo que dice San Ignacio en cuanto a las contemplaciones. Bien, nos toca ahora en concreto considerar el misterio de Getsemaní. Tenemos los preámbulos, nos tenemos que poner en la presencia de Dios y adorarlo. Pedir la gracia para que toda la oración sea mayor gloria de Dios, como nos enseña San Ignacio en el número 46 del librito de los ejercicios. Pedir gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Bien, en la contemplación, San Ignacio en los preámbulos agrega la historia que será aquí como Cristo nuestro Señor, dice San Ignacio en el número 201, poniéndose en oración, suda, sudor como gotas de sangre, y después que tres veces hizo la oración al Padre. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La historia brevemente. Luego, es ver el lugar, la composición del lugar, es decir, el huerto de Getsemaní, su anchura, lo largo, la disposición de los olivos, como actualmente se puede visitar hoy en Jerusalén. Todavía están como los retoños de esos olivos que fueron los testigos de la pasión de Cristo, de la agonía de Jesús ahí en Getsemaní. Y en quinto lugar, la petición, que es demandar, es decir, pedir lo que quiero, lo cual es propio de mandar en la pasión, dice San Ignacio en el número 203, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mí. Hermosísima oración, que uno puede ir repitiendo y renovando a lo largo de la contemplación. Acá está el fin de la contemplación, ese dolor con Cristo doloroso. Bien, pasamos al cuerpo. Podemos considerar diversos puntos en este gran misterio de la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Nosotros vamos a tratar de considerar cuáles fueron las causas de la tristeza de Jesús. Tristeza que se manifestó especialmente aquí en Getsemaní. La pasión de Cristo se abre y se cierra con dos frases que son de dimensión infinitas y que nos indican los dolores del alma, los dolores del corazón de Jesús, dolores que sólo Él podía conocer. Al inicio de su pasión va a decir en el huerto, Mateo 26, 38, mi alma está triste hasta la muerte. Y al final, en la cruz, cuando estaba colgado de tres clavos, Mateo 27, 46, ese grito desgarrador, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas frases de dimensión infinita responden al grito que ha puesto en boca de Cristo el profeta Jeremías. En el libro de las Lamentaciones, 1, 12, Estas palabras de Jesús indican un dolor abismal, casi infinito en su alma y en su corazón. Como dice, con toda razón, el padre Leonardo Castellani, la primera sangre derramada por Cristo no se la arrancaron los flagelos, se la arrancó la tristeza. Dice el Evangelio de San Mateo, perdón, de San Marco, capítulo 14, versículo 24, y comenzó a sentir pavor y angustia. Al entrar en Getsemaní, los apóstoles vieron en el rostro de Cristo tres monstruos, podemos decir. Tristeza, tedio y terror. Un estado de ánimo que el Señor manifestó con aquellas pocas e impresionantes palabras. Triste está mi alma hasta la muerte. Tenemos que entrar entonces en el corazón de Cristo, acompañarlo, buscando de conocerlo, amarlo, haciendo coloquios. Es decir, hablando con Cristo, que es la cosa más importante. Tenemos que lograr de hacer aquello que rezamos en el alma de Cristo, en el ánimo a Cristo. Oración tan querida por San Ignacio. Dentro de tus llagas escóndeme. Los santos fueron personas enamoradas de la pasión de Cristo. San Agustín va a decir, nada aprovecha más a nuestras almas como el meditar todos los días la pasión del Señor. Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Bien, pasemos entonces, tratemos de profundizar sobre este santo misterio de la tristeza de Jesús. Tratemos de adentrarnos en este misterio considerando los motivos, las causas de la tristeza de Jesús hasta donde podamos. Porque ciertamente es un misterio. Y como es un misterio, es inagotable, es inabarcable. Porque es también infinito el amor de Cristo. Bien, causas o motivos de la tristeza de Cristo. Ante todo, podemos decir, el Señor sentía el cansancio y la fatiga corporal de toda aquella jornada y de los días previos, que habían sido cargados de emociones muy fuertes. Entonces, esa tensión con los fariseos se van acercando los días de la Pascua, los días de la Pasión, y eso lleva también a un agotamiento muy grande. No podemos dejar de recordar la despedida de Jesús a su madre. La Virgen conocía la finalidad de la encarnación, que era redimir al género humano y redimirlo mediante grandes tormentos. La redención se tenía que obrar por medio del derramamiento de sangre y por la muerte en la cruz. Jesús había anunciado muchas veces a sus apóstoles la pasión del Señor, su pasión, perdón. Muchas veces, por lo menos aparece tres veces en los santos evangelios. Dijo, el hombre va a ser entregado, va a ser escupido, va a ser azotado, va a ser burlado, va a ser entregado a los gentiles. Eso se lo había dicho hasta con esos detalles a los apóstoles. Entonces, con mucho más razón tenemos que suponer, y el sentido común lo afirma, que se lo habló muchas veces también con su madre, la Virgen. Y sabemos también que la Virgen María conocía muy bien las Sagradas Escrituras, y que sabía muy bien todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Isaías, sobre lo que se dice y se anuncia sobre el siervo sufriente de Yahvé. Imaginemos entonces aquel último saludo. Jesús muchas veces cuando en su vida pública lo habían tratado de apresar, había dicho, todavía no ha llegado la hora. En cambio ahora va a decir, llegó la hora. Llegó la hora de la pasión, llegó la hora de la cruz. Y eso también se lo dijo a su madre en la despedida. Madre, llegó la hora. Entonces, el dolor de Jesús y el dolor de su madre, la Virgen. Debemos estimar, como dice el Padre La Palma, con gran afecto y agradecer el amor con el cual la Virgen María nos da a su Hijo para sufrir y morir en la cruz. Había sufrido también el Señor la presencia y la traición de Judas. El haber sido traicionado por un amigo es una cosa espantosa. Que te haga daño un enemigo, bien, vaya y pase, es más entendible. Pero que te haga daño un amigo, eso es un dolor atroz. Se dice que el amigo es la mitad del al. Y Jesús tuvo que sufrir la compañía, la presencia y la traición de Judas. También ver el odio y la mala voluntad de sus enemigos. La mala voluntad de la cual no solo hacía que le infligieran la muerte, que buscaran la muerte, sino ese modo tan doloroso de querer llevarlo a la cruz. Y a través de calumnias, de intrigas, de invenciones, de injurias y tormentos. Todo lleno de burlas y sarcasmo. Y el Señor lo sabía muy bien. Por eso Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte. Pero hay más motivos de la tristeza de Jesús. Sobre todo era causa de suma tristeza la muerte que tenía así tanto presente y tan cercana, tan dolorosa y tan humillante. Tan vivamente conocida por él. Ya que Jesús captaba perfectamente por medio de su nobilísima imaginación todos los sufrimientos que se preparaban para él y para su cuerpo. Cuerpo perfecto y de sensibilidad perfecta. La imaginación, que muchas veces aflige y turba más que la misma muerte. Los dolores del ser humano son una función de su sensibilidad. El proceso es más o menos así. Los dolores físicos terminan en la conciencia. La cual conciencia da a los dolores como una tercera dimensión. Por eso un dolor físico cualquiera es infinitamente mayor en un hombre que en un animal. Si nosotros le mostramos a una gallina un palo o un cuchillo, a la gallina no le dice nada. En cambio a nosotros, el que nos muestre un cuchillo con el cual nos van a asesinar o un palo con el cual nos van a golpear, el saber lo que significa eso le agrega otra dimensión al dolor. Los seres humanos tenemos esa tercera dimensión, es decir, la conciencia. Y por eso a los condenados a muerte se les cubren los ojos para no hacerles ver el modo de la muerte. Y por eso en la pasión física de Jesús, si bien la suma de todas las torturas físicas no fueron infinitas, han sido casi infinitas debido a su exquisita sensibilidad. Además, Cristo tenía una cuarta dimensión, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hombre perfecto, con una conciencia y sensibilidad perfectas. Jesús sabía al mínimo detalle lo que tenía que sufrir y cómo eran esos sufrimientos. Comenzaba a reflexionar sobre todo, el Señor, sobre todo lo que tenía que ser el proceso de su pasión y sobre todo los detalles y circunstancias de la pasión. La previsión de todos los horrores de la pasión ya inminente muy cercana, en pocas horas. La previsión de todos los horrores de la pasión ya inminente muy cercana. Veía como un film, como en una película toda su pasión. Ver todo. Esos dolores físicos que fueron extremos. Una verdadera tempestad de horrores. Delante del Sanedrín, el puñetazo dado por el siervo del sumo sacerdote, las otras bofetadas y las repugnantes vejaciones, ultrajes, escupidas, golpes. La mañana siguiente, las idas y venidas por toda la ciudad, la flagelación a la columna, que por sí sola en muchos casos producía la muerte. La coronación de espinas, el llevar, cargar con la cruz, la crucifixión con clavos, las tres horas de espantosa agonía colgado de la cruz. Todo despacio. Diabólicamente calculado. Por eso las palabras del Señor cuando veía anticipadamente toda su pasión. Mi alma está triste hasta la muerte. Como si dijera a los apóstoles, siento angustias que son suficientes para causarme la muerte. Hagan un poco de sacrificio aquí. Yo les suplico y perseveren conmigo. Recen y hagan vigilia y ayúdenme y háganme compañía en este momento tan difícil. Otros motivos. Hay más motivos. Más secretos. Causas más secretas de la tristeza de Cristo. Otros motivos más secretos de la tristeza de Jesús o mejor dicho, las dos causas o motivos más grandes de dolor y de la tristeza de Jesús fueron los siguientes. El primer motivo, y primero en el orden teológico, por tanto un motivo sustancial del dolor de Jesús en Getsemaní y en toda su pasión, es que en ese momento, en el huerto de los olivos, Jesús cargó con los pecados de todos nosotros. Como había profetizado Isaías, el Señor puso sobre su Mesías los pecados de todos nosotros. Por así decirlo, cargó sobre sí con toda esa masa de pecados, desde el pecado de Adán y Eva hasta el último pecado del último de los hombres que habitan en la tierra. Él, Jesús, que no había cometido pecado, pagó haciendo satisfacción vicaria, es decir, pagó por los pecados de todos los hombres tomando nuestro lugar. Lo sufrió de tal manera que San Pablo dice, se hizo pecado. Lo que el concilio de Trento interpreta muy bien diciendo, se hizo sacrificio por el pecado. Y ese hacerse pecado, ese hacerse sacrificio por el pecado, ese tomar sobre sí todos los pecados de nosotros, ese pagar por esos pecados, es lo que lo hace sufrir de una manera atroz. Porque va a morir por esos pecados y sufre por esos pecados. Y no solo murió por los pecados en masa, es decir, en general, en bloque, por los pecados de todos como estamos diciendo, sino que murió por cada uno de esos pecados. Cometidos por cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta, conociendo cada pecado en número, especie y en circunstancia, con todo su horror, con toda su fealdad, con toda su malicia, con toda su deformación. Entonces, al cargar sobre sí, con los pecados de todos nosotros, al hacerse pecado, al asumir todos esos pecados, él, el inocente, el que nunca había pecado, es como si escuchara del Padre Eterno, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Ese es el dolor sustancial de Jesús. Y por eso no recibió ni una sola gota de consuelo sensible. Vio todos los hombres que tanto amó en pecado. No vio en general, sino que nos vio a cada uno en pecado. De ahí que las primeras gotas de sangre se le arrancaron mis pecados. Y vio a los hombres perdidos en los vicios y pecados. Vio a los hombres que apostataban de él. Hombres que aún conociendo lo que Cristo hizo por ellos, lo van a despreciar, lo van a rechazar y lo van a perseguir. Y también sufrió nuestra ingratitud y nuestro mal contracambio. La ingratitud de las cosas que más hacen sufrir a aquellos que hacen el bien y que tienen a las personas que tienen un gran amor. La visión clarísima de la ingratitud de la humanidad. Jesús ha visto también nuestra ingratitud que se manifiesta con nuestros pecados, nuestra tibieza, nuestra mediocridad y muchas veces nuestra indiferencia. Un Dios que se hace hombre y muere en la cruz para salvarnos y los hombres que vivimos en la más grande indiferencia y olvido, como si nada hubiera pasado. Toda esta ingratitud hace que Jesús se preguntara ¿para qué ha servido mi sangre? Sobre todo también, otro motivo de su tristeza fue ver los condenados, por los cuales Él también pagó. Porque Yahvé, como dice el profeta Isaías, descargó sobre Él la culpa de todos nosotros, también los pecados de los condenados. Y si no hay ninguno que pueda contar el número de nuestros pecados, tampoco se puede contar la medida o la cantidad de dolor que sufrió el Señor en su corazón. Aquí sintió también el Señor que la gente pisaba su sangre y despreciaba su amor y no estimaba sus beneficios. Causa de grande dolor fue el ver, de modo particular, los pecados de los cristianos, en especial de los sacerdotes y religiosos, los cuales, por haber recibido más dones y gracias, sus pecados son más graves y por lo tanto más grande también su ingratitud. Y el segundo motivo, el segundo gran dolor moral o causa de la tristeza sin fondo, podemos decir, de Cristo, fue la grandeza de su amor. Porque la medida de su dolor fue a la medida de su amor. Y así como no se puede comprender del todo su amor, así no podemos comprender del todo su tristeza, sus dolores y sufrimientos. Amor infinito de Cristo significa que pasó por un dolor infinito y también por una tristeza infinita. Todavía hay más motivos, motivos más secretos de la tristeza de Jesús. Vio también claramente los caminos que tenían que tomar sus elegidos en el huerto de Getsemaní, es decir, el camino de los cristianos fieles para alcanzar el fruto de la redención. Es decir, Jesús en Getsemaní vio las tentaciones de los buenos cristianos, de los fieles cristianos, de los fieles discípulos del Señor. Vio sus pruebas espirituales, sus luchas, los ayunos, las vigilias, las penitencias, las oraciones, las persecuciones, los trabajos, los cansancios, las injurias, las burlas, las humillaciones, los dolores y martirios. Todas estas cosas no las vio el Señor como cosas ajenas a Él, sino que las consideró como verdaderamente propias, porque les pertenecía de muchas maneras. Porque esos dolores, esos sufrimientos, podemos decir, esas pasiones, eran sufrimientos de sus propios miembros, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo místico. Entonces, cuando sufre un discípulo de Cristo, también sufre Cristo, porque es un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza y nosotros sus miembros. Porque estos cristianos tenían que sufrir por su amor, todo por amor a Cristo, para no ofenderlo ni traicionarlo. Porque los mismos perseguidores y tiranos perseguirán y persiguen, atormentarán y atormentan a los cristianos por el hecho de que sirven y siguen a Cristo. Esto lo vemos cuando Jesús se dirige a Saulo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Cayó en tierra, Saulo, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si prestamos atención, Jesús no le dijo, ¿por qué los persigues? No, dice, ¿por qué me persigues? Por esto mismo podemos ciertamente afirmar que las piedras que golpearán a San Esteban han golpeado a Cristo. El fuego que quemó a San Lorenzo también quemó a Cristo. Y las catorce puñaladas que atravesaron el cuerpito de Santa María Goretti también atravesaron el cuerpo de Cristo. Y su corazón. Todo lo sentía Cristo y todo lo ofrecía Dios Padre en su oración. Y atención, y a esto, atención bien, a esta consideración. Estos sufrimientos que corresponden al cuerpo místico de Cristo y que por lo tanto sintió el mismo Cristo, no los sintió menos que los sufrimientos de su cuerpo natural. Entonces ahora, una hermosa y verdadera consideración. Si el Señor sintió en su cuerpo los sufrimientos de todos sus miembros, también tenemos la certeza que sufrió por todos y cada uno de nosotros. Ha sufrido por mí. Sufrió también mis cruces, mis pruebas, porque Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y así como ha rezado por todos los santos, también ha rezado por cada uno de nosotros que somos sus miembros. Jesús sufrió por mí. Jesús ha sentido, ha experimentado en su cuerpo mis sufrimientos, mis dolores, mis desolaciones, mis penas, mis cruces, porque soy uno de sus miembros y porque todo eso lo sufrió por amor a mí. Y porque nosotros lo sufrimos por amor a Él. Entonces, sin dudar, sé que en esas gotas de sangre, porque el Señor llegó a sudar sangre por su angustia y sus dolores y su tristeza, en esas gotas de sangre están mis dolores y mis sufrimientos. Todos. Si sufrimos, en gracia de Dios, esas gotas de sangre de Cristo también son mías. jamás me tengo que sentir solo. Jesús ha sufrido conmigo. Bien, y así llegamos al punto más alto de la tristeza de Jesús en Getsemaní, que fue el sudor de sangre. Como dice San Lucas, capítulo 22, versículo 44, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Sudó sangre. Por lo tanto, sus vestidos se bañaron de sangre. Púrpura real. Sudó sangre. Fenómeno extraordinario, pero ciertamente comprobado por la medicina y conocido como hematidrosis. Y si prestamos atención al texto, dice el Evangelio, entrando en agonía, es decir, comenzó a sentir tristeza. Por lo tanto, esa tristeza fue en aumento durante toda la pasión hasta el final. Hasta que desde la cruz, el Señor hizo ese grito desgarrador, grito estremecedor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un detalle importante, también que nos relata el evangelista San Lucas, en el versículo 43, dice, y es que a Cristo en Getsemaní se le apareció un ángel que lo confortaba. Esto nos enseña que Dios siempre, siempre, nos da la gracia para llevar la cruz. nunca nos va a dejar solos. Después de la desolación viene la consolación. Bien, para ir concluyendo, viendo, contemplando todo esto, por supuesto que hay mucho más para considerar, porque como hemos dicho, se trata de un misterio inagotable, podemos concluir recordando una frase ingenua y simple de un campesino que se dirigía a Jesús en estos términos. Si esto que dicen los curas es verdad y todo aquello lo has hecho por mí, yo también tengo que hacer algo muy grande por ti. De nosotros depende, entonces, que su sangre, la sangre de Cristo, sea útil o inútil. Podemos nosotros consolar el corazón de Dios. Entonces, aprovechemos este hermoso misterio de Getsemaní para contemplar como un esclavo indigno buscando siempre de sacar fruto, es decir, provecho para nuestra vida espiritual. Recuerdo que siempre lo más importante en todas nuestras contemplaciones son los coloquios o el coloquio. Podemos hablar con la Virgen en sus dolores, en su sufrimiento, en la despedida de su Hijo. Podemos hablar con Jesús en el huerto de Getsemaní en medio de su desolación, acompañándolo en sus tristezas y aprendiendo nosotros de sus ejemplos para nuestra vida espiritual. Y después de los coloquios hacer el examen de la contemplación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!